Y vamos a la última nota internacional, nuestro compañero José Zulman aquí presente tuvo la oportunidad de conversar con el historiador vasco Iñaki Egaña y José, la experiencia de Bildu y de una nueva... Iñaki me residió en el País Vasco, en San Sebastián, hace 5 años que fui invitado a la primera presentación de un informe sobre tortura en el País Vasco y me impactó mucho su formación, tiene más de 40 libros En esta oportunidad analizamos un modelo de acumulación exitoso Hoy como que necesitamos, no vamos a dar recetas, pero bueno, miren al menos hay uno en México y presten atención a este vasco que es muy interesante y muy poco conocido Totalmente El españolismo acá tapa cualquier discusión sobre la autonomía incluso en algunos sectores de guerra y realmente es interesante, escuchen... Le pedimos a Day que nos lo haga escuchar entonces Bueno, seguimos con Libres Les Queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política y vamos a hablar con compañeros de la misma causa con los cuales muchos años hemos compartido esta batalla por la libertad de las y los presos en todo el mundo Él es Iñaki Egaña Zedilla, es historiador, tiene una obra editada impresionante más de 40 libros y yo arrancaría preguntando cómo se explica que en el País Vasco en donde se acaban de hacer elecciones y hay un empate técnico entre el PNB el partido tradicionalmente gobernante en el País Vasco de raíz cristiana algo conservador, pero comprometido con la identidad vasca y con la autonomía y prácticamente un empate con E.H. Bildu la fuerza que recoge la tradición más consecuente de lucha por la autonomía en un mundo, en Europa, que hablo de la Argentina en donde las fuerzas ultraderechistas agitando banderas casi increíbles, avanzan entonces la primera pregunta, lo más concreto que puedo es ¿hay una aporía en el País Vasco con respecto al resto de Europa en estos temas de la representación política? Bueno, yo creo que hay una singularidad que podríamos retrotraernos a la historia pero hay una singularidad muy específica también ha sido un lugar singular en los últimos 50 años porque con la excepción de Irlanda del Norte también ha habido un conflicto armado ha abrido un grupo que ya desapareció en 2011 y que en 2018 llevó su proceso de desarme unilateral hasta el final y eso ha mantenido en Europa como uno de los focos singulares me refiero también a Irlanda del Norte ha habido algunas excepciones de grupos armados como todos sabemos en Bélgica, en Alemania pero han sido más de raíces, diría yo, que marxista-leninistas incluso autónomos en Italia y en este caso ha sido un grupo que mantenía sus aspiraciones históricas reivindicativas del hecho nacional de una nación diferente, una lengua diferente, etc. unidas a posiciones tradicionales de izquierda nació en un contexto anticolonial y eso explicaría mucho de este recorrido la descolonización de Argelia en lugares de Asia, etc. y nació con esas raíces por tanto, como la lucha anticolonial fue también izquierda si la tradición de izquierda en el País Vasco ha sido también bastante importante pues tendría cierta explicación no sería muy largo explicarlo y a partir de aceptar exclusivamente como sucedió en Irlanda las vías políticas por entendernos exclusivamente políticas nada que ver con un conflicto armado ha logrado asentar esas bases que tenía previamente en las décadas anteriores esas bases con un componente de izquierda que son, yo creo que son bases universales cercanía en los pueblos y los barrios solidaridad justicia social etc. etc. con matices diferentes porque efectivamente una formación que logra ser hegemónica en el aspecto municipal que lo es desde hace ya unos años es la formación política y a Echibildu la formación política que más cargos políticos tiene en los municipios y en los pueblos del País Vasco pues ha logrado como decías ese empate técnico en las elecciones regionales autonómicas de hace apenas unas semanas esa tendencia esta tendencia se ha visto además corroborada no por estas últimas elecciones sino por una tendencia el descenso de la derecha autonómica vasca como decías el PNB el partido nacionalista vasco y el ascenso elección tras elección de esta izquierda que ancla sus raíces como digo hace ya décadas para algún analista internacional o lejano a nosotros le puede significar efectivamente como algo extraño no es precisamente la tendencia europea lo cual la creciente un poco más la singularidad todos sabemos además dentro de unos días serán las elecciones europeas donde se prevé que el ascenso de la extrema derecha y de los grupos de los grupos neofascistas trampistas etcétera alcanzarán un techo que hasta ahora no habían alcanzado esas son al menos las previsiones y aquí entre nosotros pues eso es excepción la extrema derecha apenas es apenas tiene ninguna visión social excepto la que viene desde el exterior y y hay una especie de cortafuegos ha habido una especie de cortafuegos tradicional en ese sentido que se ha mantenido lo cual significa bueno tiene varios significados pero uno de ellos es la la cohesión que tiene la comunidad vasca que a veces pensamos que es una comunidad muy muy excluyente pero es una comunidad transversal como te decía una formación política que logra alcanzar sus máximos techos históricos no puede ser una comunidad anclada exclusivamente en un partido político no sino que tiene detrás por lo menos a nivel de votantes tiene detrás sindicatos movimientos vecinales movimientos sociales etcétera etcétera y yo creo que esa es su fortaleza este programa se está escuchando en Canadá en Venezuela y en una veintena de radios argentina por lo cual supongo yo que no todos tendrán una idea más o menos cercana ¿no? ¿en qué condiciones se fundó la ETA? ¿en qué condiciones resolvió su auto disolución y qué papel jugó el Estado en el último proceso? Bueno el País Vasco para los que no conozcan es una pequeña comunidad anclada entre España y Francia tres millones de habitantes más o menos ETA la organización ETA se funda en 1960 por una generación de jóvenes que no han conocido la represión de lo que fue la guerra civil que entre nosotros pues deja miles y miles de muertos en retaguardia no solo es en el frente de guerra sino también luego ejecuciones extrajudiciales en retaguardia y que en algunos lugares llegan a alcanzar como en Navarra más del 1% de la población ¿no? no hablamos de genocidio pero cerca cerca ¿no? y es esa generación que no ha conocido la guerra directamente pero que sí sus consecuencias es decir los hijos de los derrotados los que en un ambiente yo no diría que de alzamiento en muchas de las comunidades del planeta pero sí anticoloniales pues lo único que sigue es lo único que hace es seguir la estela ¿no? seguir la estela de lo que está sucediendo en otros lugares y plantar cara a la dictadura al franquismo durante 4 o 5 décadas con todos esos picos de cualquier organización se va a convertir en la organización armada que enfrenta al estado más longeva de todo el estado de todo el planeta perdón incluso con más betustez o con más años en combate que que las FARC colombiana o que el ELN colombiano ¿no? que son en este sentido creo que son de las más longevas ocasiona ocasiona unos 800 muertos el 80% de ellos son policías o militares y y pasa por por diversas fases ¿no? su bagaje teórico es a grosso modo liberación nacional y liberación social mensaje claramente independentista en en lo nacional y un mensaje de izquierdas en lo en lo social junto a ello nace un cuerpo civil importante y un apoyo de la población sin el cual no podría haber sobrevivido ¿no? en la actualidad se calcula que en esa época al menos 15.000 16.000 personas han sido militantes de esa organización lo cual nos da un poco de perspectiva ¿no? ha tenido cerca de 8.000 presos políticos ha tenido más de 3.000 exiliados algunos incluso de ellos en Argentina o en Sudamérica en Venezuela en otros países en Chile y pasa por diversos procesos y a partir de 1978 cuando la cuando muere el dictador y se consolida la democracia monárquica en el Estado español plantea otra serie de reivindicaciones ¿no? tienen mínimos para decir que bueno que abandona a las armas ¿no? y esos mínimos se recogen en una especie de alternativa que recoge el derecho de autodeterminación la retirada de las fuerzas policiales y armadas del País Vasco etcétera etcétera se sienta una delegación de ETA durante varios meses con el gobierno español y la siguiente sería la más significativa porque ha habido decenas y decenas de contactos durante de año y medio casi dos años en 2005 2006 el Estado enfrenta con una represión brutal ya dado más o menos los números de muertos incluso crea batallones batallones de la muerte como como sucede en otros lugares de Latinoamérica para atacar tanto a refugiados como también indiscriminadamente para 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 ahondar en esos años de plomo y y conseguir pues ascensos o conseguir por lo menos que su su filosofía sea asumida por por la sociedad española esto va a provocar una reflexión hace años se hablaba de 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 empate eterno pero pues como muchos de los teóricos dicen una organización armada que no triunfa en 8 o 10 años lo único que puede hacer es perpetuar el conflicto se presenta a partir ya del siglo 21 comienza una reflexión importante y esa reflexión lleva a intentar pactar con el gobierno español el alto del fuego definitivo el adiós a las armas para eso tiene la ayuda de varios organismos internacionales que han trabajado en otros procesos de paz en Colombia principalmente los últimos en Colombia principalmente también en Irlanda la aceptación de los principios mitchell la lucha únicamente por vías políticas pero va a resultar que va a llegar al gobierno español un gobierno de derecha que ahora en la actualidad se está aliado en la oposición con la extrema derecha no es el gobierno de Mariano Rajoy una delegación de ETA apoyada por el gobierno noruego espera esas conversaciones en Nueva durante año y medio esos contactos no se producen y finalmente lo que ETA decide unilateralmente por eso también el proceso singular hacer unilateralmente su aparición ir preparando su desaparición para ello diversos verificadores internacionales entre ellos de Sudáfrica de Estados Unidos de Suiza etcétera etcétera preparan un proceso de desarme que es saboteado permanentemente desde el gobierno español saboteado policialmente y diplomáticamente y finalmente ese proceso de desarme unilateral que ya digo que es único en el mundo se va a producir en 2018 con el apoyo ya en última instancia del gobierno francés en el cual van a en diversos lugares van a depositar todo su arsenal que son algo así como ocho toneladas y media de armamento explosivos etcétera etcétera y la desaparición definitiva así a grosso modo este es el este es el el relato de lo que ha sido ETA en estos 50 o 60 años ha producido como digo unos 800 muertos el estado por su lado también ha provocado la muerte de 450 por tanto cuando hablamos del conflicto vasco nos referimos a 1350 1400 mortos en estas décadas no más como he dicho miles de presos políticos sobre todo un tema que ahora está saliendo mucho a la luz aquí que es el de la tortura sistemática en la cual murieron también muchos detenidos y que en estos momentos ha llevado a las instituciones autonómicas a reconocer que al menos ha habido cerca de 6.000 torturados fehacientemente contrastados por diversas organizaciones casualmente el único viaje que pude hacer hasta ahora al país vasco fue invitado por fundaciones de la memoria y organizaciones de presos políticos a transmitir la experiencia argentina en la lucha contra la tortura me enteré me informé de de algo que quisiera contárselo a los oyentes que hasta hace poco si un extorturado denunciaba que había sido torturado los propios organismos policiales lo creyaban por infurias ese era el clima de agobio y de censura absoluta hacia aquellos de los oyentes en el análisis de las elecciones de las semanas pasadas en un artículo publicado en NICE pusiste una idea que me llamó mucho la atención diciendo de que el avance electoral de Bildu era parte de un avance integral de las fuerzas autonomistas populares democráticas del País Vasco debido a una política de contagio a una estrategia de contagio a un efecto contagio que había ido logrando que las ideas del autonomismo vayan siendo asumidas por más y más sectores sociales y políticos ¿podría volver a esa idea consolidarla? Bueno yo creo que el crecimiento no se debe tanto a la idea del autonomismo del soberanismo de la independencia sino a la idea de izquierdas a las ideas que han sido tradicionalmente yo creo que la izquierda bueno es una opinión particular en Europa que es lo que más conozco la izquierda se ha perdido en luchas cainitas EH Bildu es una conjunción de cuatro formaciones políticas al margen del apoyo social que pueda tener en otros sectores populares cosa extraña porque la mayoría de los países incluso hemos visto en España la ruptura del proyecto que fue Podemos hace dos o tres legislaturas que incluso llegó a tener mayoría en unas elecciones estatales en el País Vasco y que hoy prácticamente ha desaparecido yo creo que la izquierda se ha perdido en esas luchas cainitas y luego también en hacer una política como explicaría yo una política desde Twitter con diversos mensajes y se ha olvidado lo que ha sido la izquierda clásica que la izquierda clásica donde ha trabajado ha sido en la base y yo en aquel artículo me refería precisamente a eso algo que parece que está un poco denostado la prisa o esa impaciencia revolucionaria que hablaban los teóricos marxistas hace años intentar altar el poder rápidamente o tener por lo menos presencia minutos de gloria etcétera etcétera desdeñando lo que ha sido la izquierda contaminar al que no piensa como tú pero compartes muchas ideas con ellos y fomentar precisamente la unidad entre todos esos sectores que les une el tener en estos momentos diría yo no un adversario común sino un enemigo común fundamentalmente entre el ascenso de la extrema derecha en Europa y en otros lugares y este contagio pues ya sabemos que contagiar y contaminar es una labor continua que exige esfuerzo y al margen de esfuerzo exige convicción pero cuando las convicciones políticas y sociales están bien enraizadas y cuando además desde la izquierda somos capaces de dar ejemplo al resto todo eso se llena de complicidad y ese ejemplo que pueden dar los militantes hombres y mujeres desde la izquierda al resto pues puede ser compartido no voy a decir que las letras contaminan pero parte de ello es fundamental y luego por otro lado el trabajo diario el trabajo diario en asociaciones populares etcétera etcétera eso en algunos lugares bueno pues yo sé que se hace se hace en Madrid por ejemplo a pesar de que de que la derecha es muy fuerte en la capital de España pero en nuestra singularidad yo creo que tenemos otro tipo de aspectos tenemos el sindicalismo parece una paradoja tenemos el sindicalismo más fuerte y tenemos también en el estado español la clase trabajadora tiene los sueldos más altos del estado español y parece un contrasentido que una clase trabajadora que está más acomodada en estos tiempos de crisis universal que está más acomodada del resto esto siga en la pelea y precisamente hay un dato muy muy significativo somos el 7 o el 8% de la población española y sin embargo las huelgas por convenios justos por los salarios más justos etcétera más de la mitad el 52% de todas las huelgas que se producen en el estado español se realizan en el país vasco eso da una idea de que con un trabajo he puesto el ejemplo del sindicalismo pero valdría para otro tipo de ejemplos con un trabajo sostenido y un trabajo transversal desde las clases populares se pueden alcanzar objetivos yo creo que eso le ha dado cohección y le ha dado fuerza el ejemplo del sindicalismo probablemente es el paradigmático en esa línea hay muchos otros ejemplos yo creo que lo importante no es lo que nos desune o sea lo que nos separa y en eso la izquierda ha caído históricamente en muchos y muchos errores de ese tipo lo importante no es lo que nos separa sino precisamente lo que nos une y eso es lo que nos puede permitir avanzar o por lo menos coheccionar nuestras comunidades de lo contrario lo tenemos crudo estamos hablando con Iñaki Egaña Sevilla historiador autor militante comprometido con la memoria y con la historia de lucha del pueblo vasco te agradecemos muchísimo esta diría yo introducción a la problemática y a la temática que podremos seguir ahondando en Argentina en Colombia en Venezuela en Cuba en México hay no solo hay vascos sino que hay compañeros que fueron partícipes de los procesos políticos y de las luchas sociales de estas décadas así que seguiremos con estas discusiones lo que también me me impactó muchísimo y me alegró muchísimo y comparado con nuestros debates que han sido muy duros en la Argentina de una parte de la dirigencia popular que sencillamente se desentiende de los procesos políticos y los abandona y los deja bueno peleando solos a mi me impactó mucho y lo puede ver cualquiera en la página web de nice.eus que es uno de los periódicos vinculados a esta tradición casi diariamente van a leer artículos sobre los presos políticos sobre su estado de salud sobre si salen sobre si no salen sobre la tortura etcétera ¿no? y eso desde mi mirada también es parte del capital político ¿no? no abandona a los compañeros nunca genera mucho respeto por lo menos si aquí si te perdona que te corte aquí en las épocas en la década de los 80 la década de los 90 había 900 mil presos políticos tanto en el estado español como en el estado francés una de las no diría que condiciones pero uno de los acuerdos para apoyar a un gobierno progresista en la última en la legislatura anterior fue el acercamiento de esos presos al país vasco porque estaban alejados en 800 mil kilómetros de sus lugares de origen tanto en el estado español como en el estado francés eso se logró y en estos momentos quedan 142 presos políticos hombres y mujeres que todos ellos están en cárceles del país vasco y a pesar de diversas trabas con la aplicación de una política penitenciaria no de guerra como ha sido hasta ahora sino una política penitenciaria habitual los presos como decía continúan algunos con largas penas pero el movimiento solidario con los presos junto con el movimiento ecologista contra diversas centrales nucleares etcétera ha sido en las últimas décadas el movimiento más importante que ha habido en el país vasco pero con mucha diferencia con el resto en las 800 o 900 localidades que hay en el país vasco municipios en todos ellos en casi todas las épocas ha habido un grupo de apoyo a los presos a los familiares para visitas organizando autobuses a los lugares más lejanos y durante todas las semanas todos los presos políticos han tenido visitas de familiares de amigos incluso de gente que no los conocía para mantener precisamente esa ligazón porque finalmente de acuerdo con su actividad política formaban parte del pueblo y creo que es una de las fortalezas grandes de los aprendizajes que pueden hacer muchos en América Latina hemos llegado a nuestra media hora de programa y te agradecemos mucho realmente volveremos sobre la temática hay muchos puntos interesantísimos y creo que incluso vamos a armar un encuentro con los compañeros colombianos yo he tenido como un privilegio de estar cerca del final de los dos procesos y entonces puedo ver claramente las diferencias y yo me animo a decir y cerrar que paradójicamente la negativa del Estado español a comprometerse con el proceso de paz obligó entre comillas a un esfuerzo por radicarlo en el sujeto social que ha sido maravilloso y al revés la intromisión del Estado colombiano con las Naciones Unidas con todas las ONGs internacionales se apoderó del proceso logró que sea simplemente una discusión para desarmarse y bueno ahora se está retomando y yo creo que el sacrificio de los compañeros tiene mucho que ver con la aparición del gobierno de Petro pero si uno mira las cifras y los datos los convenios de paz de La Habana están incumplidos en un 90% casi totalmente un abrazo Oñaki un agradecimiento y seguiremos en contacto seguiremos en contacto seguro